Hoy estoy celebrando mis 10 años en la casa de mis abuelos y pues les digo que hoy es un día muy especial y además ya pasé a quinto. Entonces bueno, les deseo un feliz día, bendiciones, chao. Hello, I am Samuel Abadía Ceballos. When I grow up, I want to be a chef with a milcher and a star. A great big businessman, owner of a coffee shop franchise. Misiones a todos, for all blessings.